¿Qué tal? En este vídeo les mostraré el proceso para configurar e inicializar un levantamiento móvil en Trimble Access, en RTK. Bien, en este caso debo tener un trabajo previamente creado, como es en mi caso que está en la parte de arriba de SRTX Demo. Y ya con eso entonces podemos irnos a instrumentos, funciones en SS y ya debo tener la base obviamente transmitiendo en RTK. Cambiamos de base a móvil, en este caso estoy utilizando un R10, me lo indicó acá y estamos listos para iniciar el levantamiento. Este botón de iniciar el levantamiento lo puede encontrar también en la opción de medir o replantear. Vamos a iniciar el levantamiento, ponemos el estilo que es RTK y el inicio el levantamiento comienza la comunicación vía radio, como vemos en este momento. Aquí me diré que debo calibrar los sensores, no lo vamos a hacer en este vídeo porque el tema no atañe. Ya con eso listo, vemos acá abajo que tenemos algo de precisión, pero no estamos fijos, por eso tenemos la X aquí. Vamos a ir a medido, a replantear, o sea el caso, pero vamos a verificar que tenemos conectado a la base correcta. Nos vamos al icono de radio, tocamos acá y vemos que el índice, la fiabilidad es 100%, la realidad es buena y fuerte. Y el índice de estación es 21, que es la estación que programamos en el vídeo anterior, para el índice de estación de RTK de base. Vamos a medir, medir puntos, podemos seleccionar cualquiera de estos que están acá, pero vamos a en este caso a medir puntos. Y medir puntos, podemos colocar el nombre del punto, el método de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Como será aquí en esta pantalla. Aquí como vemos tenemos la X que no está inicializado, como le había comentado previamente, cuando esté inicializado va a salir un gancho en color verde. Y la precisión esta va a ser la que esperamos en tiempo real. Bien, eso sería prácticamente todo por este momento, ya estamos listos y esperamos solamente que inicialice. Eso tarda un momentito, depende de la geometría de los satélites y la condición del entorno. Cualquier consulta la orden, saludos.